bienvenidos a mi canal las monedas de judas en esta ocasión les traigo una breve biografía y las profecías de sarah lanel menet también conocida como sarah hoffman supongo que hoffman es el apellido de casada no dispongo de muchos datos sobre su biografía suelo decir que sarah hoffman es una mujer blanca cristiana y estadounidense existe un libro titulado there is no death the extraordinary true experience o sarah lanel menet no hay ninguna muerte la extraordinaria y verdadera experiencia de sarah lanel menet parece ser que sarah menet fue declarada muerta pero no falleció no por completo tuvo una experiencia cercana a la muerte también conocida por sus siglas fm y dicha experiencia cercana a la muerte es una de las más extensas jamás registradas sarah no sólo visitó el hermoso mundo de los espíritus describiendo las personas que en él habitaban su vestimenta y sus actividades al igual que sus edificios también visitó lo que podría llamarse el infierno y describió el tormento que los condenados a ese terrible lugar padecían también recibió muchas respuestas a preguntas como por qué se permite que le sucedan cosas terribles a la gente buena hay un propósito para la vida aquí en la tierra porque es importante tratar a los demás con respeto es importante ser bueno existe tal cosa como el dejabú existe tal cosa como la reencarnación cuáles son algunas de las dificultades que nos esperan en la tierra sarah hoffman parece ser que tenía cierto don de evidencia y quizá por ello a lo largo de su vida sufrió varias crisis existenciales en una de esas crisis ella intentó quitarse la vida concretamente en el año 1979 durante su experiencia se le advirtió que tendría que volver y terminar su vida en la tierra pero primero le iban a mostrar entre otras cosas el final de los tiempos para el planeta tierra este es su testimonio esta vista panorámica de la tierra apareció y luego empezó a acercarse más y más como si estuviera en el espacio y volar hacia ella yo sabía que esto debía ayudarme a tomar mi decisión de volver a la tierra a mi vida terrible porque una parte de mí quiso volver al mundo de los espíritus hermosos o al paraíso y otra parte de mí sintió la necesidad de volver a mi cuerpo y cambiar mi vida era una especie de tira y afloja y lo que iba a ver debía ayudarme a entender qué ocurriría si volviera mi cuerpo de arcilla como una cinta de vídeo en movimiento de avance rápido una vez más pude asimilar y ver todo de forma clara y perfectamente mientras me acercaba a la tierra vi todo el mundo y a continuación los distintos países no sabía muy bien qué países eran pero cuando miré esas tierras instintivamente sabía qué países eran yo miraba el oliente medio y vi un misil que voló desde libia y golpeó israel produciendo una gran nube en forma de hongo yo sabía que ese misil era realmente de irán pero la gente de irán había estado escondiéndolo en libia un país del norte de áfrica yo sabía que era un dispositivo atómico casi inmediatamente los misiles comenzaron a volar de un país al otro y rápidamente el conflicto se extendió por todo el mundo también observé que muchas detonaciones nucleares no procedían de proyectiles eran detonaciones de dispositivos que estaban en la tierra dispositivos terrestres yo sabía que en un futuro habría una contienda nuclear en todo el mundo y así es como esto comenzaría entonces mi foco de atención cambió de oriente medio a américa entendí que estaba a punto de ver algunas cosas que conducirían a una tragedia nuclear y que yo acababa de ver mi mirada se trasladó al continente de norteamérica se centró en la costa oriental y luego en new york observé a nueva york con todos sus edificios y personas entonces vi algunos edificios alto derrumbarse provocando un humo enorme escombros y polvo en todas partes vi a una mujer con una niña en uno de los edificios que se derrumbaron la señora tenía el pelo oscuro por delante de sus hombros rizados hacia adentro un poco ella tenía un traje formal beige los talones de un color ligeramente más oscuro quizá un color bronceado sin gafas la niña parecía tener aproximadamente seis o siete años con el pelo castaño corto por debajo de la barbilla ellas corrían juntas agarradas de la mano por el edificio entre el humo pesado y el polvo lo que les obligó a soltarse de la mano y de esa forma se separaron la niña estaba aterrorizada y yo podía oír a la niña gritar mamá mamá una y otra vez no sé si ellas sobrevivieron o murieron yo todavía pude ver la cara de la señora claramente y podría identificarla si la viera en una fotografía también podría describirla a un artista para que la pintara pregunté si un terremoto hizo que los edificios se cayeran no me dio esa impresión pero no sé lo que provocó que los edificios colapsaran la siguiente cosa que sentí más que ver era un poco después de esto que no había ningún comercio no se hacía ninguna compra me impresionó que no había economía la economía había fallado casi por completo y casi nadie tenía dinero la siguiente cosa que vi era la gente enfermando y perdiendo la vida vi esto en particular en cuatro ciudades new york los ángeles san francisco y san lake city la enfermedad comenzaba con la aparición de ampollas blancas del tamaño de una moneda de 10 centavos en manos y cara rápidamente se desarrollaban unas llagas hinchadas y se formaban ampollas muchos perdieron la vida en poco tiempo tal vez 24 horas también vi a otras personas con sangre en su nariz boca ojos y oídos esto comenzó como un virus de la gripe y se extendió muy rápidamente más rápido que la otra enfermedad de ampollas blancas la gente que tenía esta enfermedad perdió la vida aún más rápidamente que con la otra se extendió por todos los eeuu había cientos de miles de personas enfermas con estas dos enfermedades yo sabía que había varias enfermedades diferentes pero al principio principalmente estas dos procedían de pequeños contenedores que habían sido traídos a los eeuu estos contenedores eran de un cuarto de galón y me impresionó que la gente que lo llevaba los dejaba caer en el suelo cerca de la muchedumbre la gente se infectaba sin darse cuenta en esas ciudades cuando la enfermedad se extendía la gente trataba de huir desde las ciudades al campo había un caos completo en estas ciudades y un lógico colapso social no había ninguna electricidad en estas ciudades pero no sé por qué razón había un montón de coches amontonados en todas partes bloqueando las carreteras la enfermedad comenzó a extenderse más allá de estas ciudades iniciales cuando esta gente huía de las ciudades había pandillas que los atacaban y les quitaban la vida en las ciudades que fueron golpeadas por la enfermedad había un caos completo saqueos amotinamientos gente que quitaba la vida unos a los otros una ruptura social parecía como si las personas hubiesen enloquecido sentí que la electricidad había fallado en todas partes y que ahora nada funcionaba no había ninguna comunicación en ninguna parte del país nada funcionaba ni radio ni televisores miré a la gente tirar piedras en escaparates para robar televisores y pensé que estaban realmente locos porque no conseguirían que funcionasen inmediatamente cuando miré esto pasar en los eeuu brinquee atrás hacia oriente medio y vi la misma cosa en israel las mismas llagas y me di cuenta que era el mismo tipo de enfermedad o dolencia que estaba ocurriendo allí de alguna manera sabía que las enfermedades que se habían utilizado en los eeuu también se estaban produciendo en israel esto duró durante sólo un instante y estuve de vuelta en los eeuu hubo un invento tremendamente largo que duró hasta el verano esto agarró a cada uno de improviso y el hambre comenzó a llegar realmente el largo invierno sólo aumentó el hambre enormemente porque el hambre había estado ya en progreso debido a las tormentas las sequías y las inundaciones y otras plagas que había estado pasando durante los últimos años hasta que llegó un invierno largo parecía entonces que el año después del invierno largo era cuando todo comenzaba a bajar colina abajo muy rápidamente o las cosas se precipitaron una encima de otra el sentido del tiempo aún no lo tenía muy claro pero veía varias cosas que parecían pasar todas al mismo tiempo o muy cerca una de las otras durante y después del largo invierno la enfermedad se extendió en todas partes y aumentó su severidad la economía había desaparecido completamente y la electricidad también había un caos completo y el caos por todas partes de los eeuu no había ningún gobierno sólo un siniestro total no había ningún alimento en absoluto observé a la gente tratar de conseguir comida pero estaba completamente infundida por el pánico porque no había ninguna comida había tanta hambre que vi a la gente acabar en la tierra buscando gusanos para poder comer también durante este tiempo me di cuenta que había muy poco agua y casi todo el agua estaba envenenada de modo que si una persona bebiese ese agua conseguiría enfermar y morir muchos lucidos sabiendo que ellos morirían pero tenía tanta sed mucha gente parecía enloquecer y andaba en cuadrillas quitando la vida a otros sólo por placer otros quitaban la vida por comida o por otras cosas pero la gente quitaba la vida sólo por quitar la vida era absolutamente terrible ellos parecían bestias animales completamente fuera de control cuando deshonraban a mujeres o saqueaban a la gente y luego las quemaban y les quitaban la vida los vi entrar en casas donde la gente con sus familias se escondían allí había tal miedo y odio en la gente familias mujeres los maridos que el lazo amoroso ya no importaba era una cuestión de supervivencia los maridos quitaban la vida a sus mujeres y niños por comida o agua las madres quitaban la vida a sus hijos eran absolutamente horrible más allá de la descripción parecía que el aire estaba lleno de humo de los muchísimos edificios y ciudades quemadas cuando miré la escena de caos destrucción y humo noté que había pequeñas zonas iluminadas dispersadas por todas las partes de los eeuu yo calculé que había aproximadamente unas 20 o 30 de ellas noté que la mayor parte de estos sitios de la luz estaba en la parte occidental de los eeuu con sólo tres o cuatro en el este estos sitios de luz parecían brillar en la oscuridad y agarraron mi atención y entonces me concentré en ellos preguntando qué son estas cosas entonces pude ver que eran personas que se habían reunido y estaban de rodillas y lloraban la luz venía de ellos y me di cuenta de que representaba su bondad y amor entendí que se habían reunido por su seguridad y que se preocupaban más por los demás que de ellos mismos algunos de los grupos eran pequeños con solamente un centenar de personas más o menos pero los otros grupos parecían ser varios miles en estas ciudades de luz había comida y compartían sus alimentos con todo aquel que se uniera a ellos y a sus grupos había paz y seguridad ellos estaban viviendo en tiendas de campaña en todo tipo de tiendas de campaña muchas de las cuales eran sólo mantas me di cuenta de que las bandas dejaron a estos grupos en paz eligieron otros objetivos más fáciles como personas sin protección ellos también atacaban a las personas que estaban tratando de llegar a la ciudad de la luz muchas personas en esta ciudad de la luz tenían medios para defenderse y de esa manera las bandas lo dejaron en paz pero parecía como si las bandas no quisieran enfrentarse a ellos me di cuenta que esta ciudad de la luz que lo que comencé a pensar de ellos sólo estarían así durante un tiempo y luego no sé dónde ellos se fueron pero parece ser que se juntaron en las montañas o en sitios altos como estaba buscando la ciudad de la luz entonces vi venir misiles y golpear algunas ciudades y las nubes de hongos comenzaron a aparecer en todos los estados unidos algunos eran proyectiles que yo sabía que procedían de rusia y otros no eran proyectiles eran dispositivos listos para ser detonados que ya estaban en los estados unidos estaban escondidos en camiones y en coches que estallaron yo vi específicamente a los ángeles las vegas y nueva york esta ciudad sería un objetivo nueva york fue alcanzada por un cohete pero creo que los ángeles fue alcanzada por un camión que explotaría o de hecho varios porque yo no vi ningún misil también vi al norte de salve city una nube de hongo pequeña pero no fue por causa de misiles en la oscuridad también vi bolas de fuego pequeñas no sé si esto ocurrió justo antes o durante las nubes de hongos pero hay millones cayendo por todas partes estaban muy calientes eran de diferentes tamaños la mayoría tenían tamaño similar a las pelotas de wolf a medida que caían del cielo dejaban un rastro de llamas y humo dentro de ellos todo lo que estas pelotas tocaban empezaban a arder personas edificios árboles hierba etcétera yo no le pregunté qué era y de dónde venían porque en ese momento yo estaba harta de toda la escena así que sólo observé y no hice muchas preguntas casi justo encima de estas nubes de hongo vi a las tropas rusas invadir los estados unidos los vi en paracaídas en un montón de lugares principalmente en la costa este los vi en paracaídas en salve city también vi a las tropas chinas invadir la costa oeste cerca de los ángeles las personas que todavía estaban vivas comenzaron a luchar con sus propios medios no habían ningún militar esto era la contienda nuclear que había visto antes y sabía que también ocurriría en todo el mundo como había visto antes no vi mucho de esta contienda pero me impresionó que no fue muy larga y los rusos y los chinos perdieron pero no sé cómo exactamente ahora el humo se volvió muy espeso oscuro pesado justo cuando las cosas parecían no ir peor sucedieron los terremotos esto ocurrió durante un invierno parecía que sucedió después de largo invierno y el caos había sido casi de un año por completo los sismos prefieren empezar en el oeste alrededor de Idaho y Wyoming y luego se extendió rápidamente por todas partes vio un enorme terremoto golpear Utah y luego California había terremotos por todas partes de California pero eran sobre todo devastadores en las áreas de San Francisco y Los Ángeles estos terremotos provocaron volcanes por todas las partes del oeste comenzaron lanzando una gran cantidad de cenizas y humo en el aire y el aire se volvió muy oscuro y sucio el sol se oscureció aún más por el humo y la ceniza empezó a llover por todas partes también vi grandes olas barriendo la costa oeste luego me di cuenta que estaba corriendo en todas las ciudades costeras de todo el mundo los ángeles fue casi barriendo por completo las olas eran enormes vi una gran pared de agua más alta que muchos edificios tal vez tan alta como 20 pies variando Salt Lake City pensé que era extraño porque estaba tan lejos del mar y pensé cómo podía una ola del mar viajar hasta Salt Lake City me impresionó que no vino desde el océano sino desde el suelo rápidamente vi abrirse grietas en la tierra alrededor de Salt Lake City y el agua salió disparada de la tierra sentí que bajo la tierra a mucha profundidad había una enorme cantidad de agua en el suelo y los terremotos la obligaban a salir a la superficie cuando el agua barrió la ciudad no había muchos edificios en pie de hecho había una gran destrucción con apenas unos pocos edificios en pie el agua fue desde Idaho hasta cerca de Cedar City en las ciudades había una gran destrucción y la mayoría de los edificios habían sido destruidos y había un montón de escombros aunque los terremotos las enfermedades inundaciones volcanes maremotos quitaron la vida a mucha gente la mayoría de las personas perdieron la vida a causa de las pandillas y no por culpa de la terrible devastación mientras pensaba en un momento que parecía que la tierra se había convertido en enfermo por las cosas terribles que le estaban ocurriendo finalmente reaccioné me impresionó que la tierra quería limpiarse del terrible caos y mal que habían vuelto a la gente a causa de los volcanes sin erupción por todas partes ahora había ceniza mezclada con el humo pesado así que había oscuridad casi por completo en todas partes las enfermedades se habían convertido en un mal vi a la gente literalmente fallecer de pie vi otra enfermedad los que la padecían tenían manchas rojas sobre ellos y entonces rápidamente comenzaron a sangrar por todas partes entonces literalmente se desintegraban o se fundían en masas irreconocibles de carne y hueso ni siquiera pude empezar a describir lo que vi los que perdieron la vida estaban por todas partes después de ese terrible invierno vi a los supervivientes acumular los fallecidos en pilas enormes y quemarlos el olor era nauseabundo yo pude olerlo solo un poco y el mismo olor te hacía enfermar esta incineración de cadáveres ocurrió durante el caos pero no mucho porque la gente estaba principalmente preocupada por sobrevivir entonces vi cuatro cosas más vi un gran terremoto en el centro de los estados unidos fue tremendo y parecía que dividía los estados unidos en medio de donde está el río mississippi la grieta en la tierra resultó ser enorme y aquella área totalmente se hundía padecía tragarse todo entonces el agua fluyó desde el golfo de méxico todo el camino hacia los grandes lagos sólo que ya no eran grandes lagos se convirtió todo en una gran especie de mar interior entonces vi una serie de terremotos enormes por todo el mundo pero no eran muchos terremotos separados era un gran terremoto gigantesco que sacudió la tierra entera a causa de este terremoto las aguas cubrían toda la tierra paredes enormes de agua a lo largo de todas las costas no sé si el terremoto que dividió los estados unidos en dos partes fue provocado por este gran temblor mundial entonces vi un viento tremendo impactar sobre la tierra cuando el viento golpeó vi a la gente ir hacia las cuevas y las grietas de las rocas parecían escapar de él era un viento enorme y éste se llevó árboles y todo pareciera ser más fuerte que cualquier huracán o tornado comprendí sin preguntar el gran terremoto en todo el mundo y el viento era de alguna manera causado por un objeto grande como un planeta o algo así que había estado muy cerca de la tierra y lo había alterado todo y que entonces vi esta enorme bola de fuego dos o tres veces más grande que la tierra era extremadamente brillante de color rojo dorado y luego se sumergía en la tierra cuando lo vi era tan diferente a todo lo demás me pregunté qué era me impresionó que era la incineración de la tierra que se describen las escrituras comprendí que justo antes de que esto sucediera jesús había aparecido en la tierra y la gente buena que yo había visto antes que había dejado la tierra con él los únicos que quedaban eran algunos malos que habían sobrevivido a los estragos antes pero no eran muchos si te ha gustado este vídeo suscríbete a mi canal dale like activa la campanilla para recibir notificaciones puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs también puedes colaborar en este proyecto te dejo los enlaces en la descripción un saludo y hasta pronto